¡Aquí está! El 2 ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! Llegamos al sistema de audio Bienvenidos El espectáculo Organización de las armas Hoy Para ustedes ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas para ahí, otro para acá! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! A la gente que hoy nos acompaña en este programa Gracias por su espacio, paciencia y tiempo Que hoy nos han brindado los organizadores Para poder montar Hicimos tres montajes Quítale, ponle, sube, debájale, espérate También a toda la organización Las armas que se puso en las pilas ¡No manches! Bueno, todavía falta parte de la producción Un poquito más adelante ya lo vamos a presentar Para la presentación oficial ¡Lomar Cásclo! Bienvenido Para Juanito, mira, a Pantón que nos acompaña Ve que voy Y toda la banda de las armas que hoy está con nosotros Muchas gracias al perro A Eric Y a Ñañá El famoso polla para Fanny ¡La güera! ¡Ay, güera! Uno para allá, otro para acá Quítale, sube, debájale Que siempre sí, que siempre no Pero bueno Adiós, gracias El famoso diablo para el juez El torno que nos acompaña para Luis, Goyo El famoso sorrullo de peñones baños También que nos acompañe ya En este programa Vamos a iniciar labores Iniciamos labores en este programa Para todos ustedes Gracias también al famoso Mota Abril Y eso también para el famoso Joel Para Fernando que nos acompaña Para Chivo ¿Quién me falta por ahí? Para Giovanni El cartitas El famoso Baingón También ¿Dónde está el Baingón? ¡Ánimo señores! Vamos a iniciar labores Vamos a iniciar labores En este programa Sí señor Para todos ustedes Esta noche Esta noche la presencia y la participación Adictiva Peñón de los Baños Esta noche la dinastía Perea Colombia Chiquita presente Organización Las Almas En este es un gran posada Y su aniversario Bienvenidos Vamos iniciando labores Esta noche por conducir La gente en México Fácil Nación Bienvenidos Esta noche Bienvenidos 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 Al ratito hacemos la presentación oficial Vamos a regresar con la primera melodía Para el loco y el perro Que nos acompañen en este programa Una clásica para empezar a calentar motores Váyanse haciendo todo el mundo para acá El público va llegando en esta gran ocasión Muchas gracias Queremos adorar famosos chivis Para el chorri Que nos acompañen en la organización de las armas El famoso Mota Vamos a empezar a calentar motores Iniciamos con sabor de cumbia Esta noche a la manera de sonido Fascinación Para complacer a toda la banda Cumbia Vamos a empezar Dos Tres Ringo Ajá Carmen Patriz Andy Y su papi el gato Y esto es El super sonido ¿De quién? De esa ciudadina De Ecuador Sale En mi escritorio me sentí a escribir Esa noche para Apolo Y en mi dormir Me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Ya de chino ya no tiene nada ¿Cuándo hay chino presente? En mi dormitorio me puse a llorar El chique se es lago y el mola Esta noche presente para Carlitos Todos los doritos Y se apagó ¡Qué tristeza la mía! Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos De mi gran dolor La plaza Maldito pincero Maldito papel Esa noche para mi compadre El compadrito Desde República Dominicana Gracias por este detalle compadre Gracias Maldito escritorio Saúl Váyase acomodando a todo mundo Las almas No vayas a llorar Ya llegó Chico López Por el Ponsora Mi gran amor Alegre esa llora Alegre esa llora Es Carray Carray Juadito Por el segundo de Aragón Los noches de la Colonia Ponsora ¿Qué? Armando Desde el puñón de los baños La dinastía Perea ¡UPA! Ahora sí, vamos poco a poco Todo el mundo Aquí dice Amores, bienvenidos Y con un sentimiento El puertoriano Dice la cumbia Organización de las armas Llega la polla En mi escritorio Me sentía escribir Ese buen perro Y en mi dormitorio Me puse a llorar Vaya que sabor En mi escritorio Me sentía escribir Desde República Dominicana Y en mi dormitorio Y en mi dormitorio Me puse a llorar Sabor Echásela para atrás Y quedárselo Cortocito ¡Oh! Osamos Esta noche es dedicado para el Mota Ese Mota Para Goyo Luisa Tortas Toda la banda presente ¡Aineva! En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Iniciamos la organización de las armas En tripas, para la ciudad loca En esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor En esa carta no vayas a llorar Esta noche hay tortas y hay pedos Pedados de trasera Siempre hay una imaginación de corazón ¿Quién? Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Coacinación Se acompañó, me despido, ya no volveré Esta noche nos acompaña la banda temeraria Tener adiós el loco El tamal, el paja y el nato Me despido, ya no volveré Vaya la ciudad loca En el firmamento te digo adiós Adiós, me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Coacinación Coacinación Vamos iniciando labores, bienvenidos Esta noche El famoso Cabezas Aromas Prado Aragón Bienvenidos Coacinación Vamos a la noche Para mi carnal Espofeye Que nos acompañan también Los amigos Venados de Trasdombis Aigaos Los venados de Trasdombis Que nos acompañan Como mis carnales La organización De las armas Aquí en este programa Gracias a toda la organización También la gente Que hizo posible Este programa Tardecito Pero bueno Tarde porque nos quitaban Y nada nos pusieron de otro Pero bueno ya Todo eso quedó atrás Y ahora Vamos a empezar a disfrutar Este programa Como debe de ser Con toda esta gente Con todo este público Que ya nos está haciendo El favor de acompañarnos En esta linda noche Donde hoy Empezamos a saludar A los amigos Que nos acompañan La gente de San Juan de Aragón La banda presente Que se está dando cita ya La banda de El Peñón de los Baños También por ahí Hoy les mandamos A saludos A todos ustedes Ya presentes En esta ocasión Bueno Vamos a cantar Con esta siguiente melodía En este primer espacio Y nos vamos Poco a poquito Para que usted Disrute esta gran noche Donde también tenemos La organización de los amos De la noche De San Juan de Travieso Hugo El Botas Los amigos de la Colonia Tienen para Aini Abigail Para Yanet Cenizo Toda la organización Desde la Colonia Desde la Colonia Pulsora Hoy les damos la bienvenida A todos ustedes Y a la banda Que también se está dando cita Los amigos de Ciudad Neza Que están con nosotros Así es que Vamos a bailar Vamos a bailar Esta melodía Con sabor Al estigo Del teñón De los baños Una cumbia sabrosa Rico Ajá Ajá Cumbia Echenle sabor Echenle sabor Con la cumbia Que nos dice En especial para el cine Mi compadre Traviesos Tratados de otras bandas Rico Cumbia A la luna me voy A gozar A mi novia no va Chatita Estaba Bailar Chubibubis Cumbia sabrosa Del amor Y panzosa y estripas Pedir La lama Familia Toneto Ciudad Locas Con los aigados Ahí seremos felices Y me quedaré con ella Y nunca más volveré Cumbia Cumbia Ajá A la luna voy a bailar Vamos calentando Cumbia Cumbia Con mi novia voy a bailar ¡Epa! A la luna me voy A gozar Con mi novia no más A bailar ¡Echa la cumbia! ¡Echa la cumbia sabrosa Del amor Y seremos felices Diego Picarral De famosos leches Allí estaremos solitos Escuela de tiro Allí seremos felices Esa noche Ciudad Loca Siempre va a ser locos Y nunca va a volveré Diego Ciudad Loca ¡Echa la cumbia cumbia! Cumbia cumbia A la luna voy a bailar ¡Sabrosa! Cumbia cumbia Con mi novia voy a bailar ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué dice el pelón? ¡Eto está siendo venado! ¡La rubia y fascinación! ¡Echando! Cumbia cumbia ¡A la luna voy a bailar! Cumbia cumbia Con mi novia voy a bailar ¡A la luna me voy! ¡No podía faltar el chivis! ¡Echón! ¡Se apagó! ¡A bailar! Con la cumbia sabrosa Del amor Y seremos felices Nada más ¡Qué bonito! ¡Y estaremos solitos! ¡A la luna se nos hacemos felices! Y me quedaré con ella ¡Estevi! ¡Y nunca vamos a bailar! ¡Y me quedaré con la fascinación! ¡Cumbia cumbia cumbia! ¡Echale pila, compadre! ¡Echale pila, compadre! ¡Echale pila, compadre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cumbia cumbia! Con mi novia voy a bailar ¡Con mi novia voy a bailar! ¡Con mi novia voy a bailar! ¡Ajá, ajá, ajá! Hoy nos acompaña Pueblo TV Las cámaras de Pueblo TV ¡Sí, señor! ¡Se va la cumbia! ¡Ahí! ¡Fascinación! ¡Se va la cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡A la luna voy a bailar! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡La bonita sonora, cumbia! ¡Con mi novia voy a bailar! ¡Ciudad loca! ¡Esta noche presente! ¡Cumbia, a la luna voy a bailar! ¡Guita melodía, señor! ¡Vamos, caballeros! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos hoy! ¡Sí, señor! Bueno, pues en este programa Vamos a iniciar con las complacencias Para la organización Para la organización de Prados Felicidades, muchas gracias En este bonito aniversario Y en este gran posado Ya las piñatas se rompieron hace ratito La convivencia Entre la familia y toda la gente Que ha hecho posible este bonito programa Hoy, gracias a todos ellos Y a cada uno de los vecinos Que sí participaron en este programa Así es que Y a los que no ponemos también Mandamos un saludote Mi cardón, el chivo, el carnita Giovanni, Fer, Joel El famoso Chori El famoso Baigón, Abril, Bota Sorullo, Goyo, Luis Tolta Para el famoso juez en Diablo Famoso Juan Perro La güera Fadi La polla Erika Ñañá Erika Ñañá El todo y el famoso perro Así es que Vamos a llegarles a este tema De las salsas bonitas A ver si lo podemos tener en pantalla Por favor A ver si lo podemos tener en pantalla Este tema Que hace daño verte una melodía Que de veras Que bonita melodía Hoy presentamos a todos ustedes Y esta grabación Se la vamos a dedicar Con todo cariño Para la gente Que nos está haciendo el favor De acompañarnos Si quieren bailar Y disfrutar una salsa romántica Que hoy Vamos a dedicar Con todo cariño A ustedes Así es que Vámonos a la pantalla Jogones Vámonos a la pantalla Con esta melodía Aguante mi tatito ingeniero Para soltarla Como debe de ser Y este tema Se lo dedicamos A todos ustedes En pantalla Sonido Fascinación Esta grabación Tan bonita Que nos han pedido Organización Las armas Vamos a iniciar Esta noche Para ustedes Sonido Fascinación Vamos a la pantalla Sigan disfrutando De todas las canciones Del disco Y ojalá que pronto Nos veamos en persona Les mando un fuerte abrazo Cantándoles Si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Que linda melodía Que me caigo un rayo Linda melodía Salsa Me hace daño verte Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder Que desaparecí Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Llegó el pandita Llegó el pandita Santa Marta Catigla Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando Oye En toda la calle Para que el corazón Que sugiere tanto Como Monariza Alucinaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Esa noche con cariño Para mi carnal Vamos a la noche Colonia Centro Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte Ese parte Y siente Si es que se pudiera No te pido El conmigo Maxi Por un latin brother Que me vuela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando Por una banda púrpura Deja que se están En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como Monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Con que vosaje le caiga un rato Esa noche en video con salud Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Esponja De tus ojos color café Tú no te imaginas Lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte De un cabello Fascinación Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte Me fascina tu manera De mirarme La noche entera Buscando la manera De olvidarte Tanto Pólico 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 Dame tu quito tu secretico Oye, si te gusto, repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene como el derecho de crecerse como lo que se quiere Dime que es lo que tú quieres Querida canción, jóvenes, querida melodía Hoy queremos agradecer también Queremos agradecer a la gente que hoy nos está haciendo favor de acompañarnos Llegó la gente de Santa Marta, Catigla, mira, oye este programa Muchas gracias, bienvenidos El famoso chino Y nos pide pelotera la bola Vamos a buscarla, claro que sí Estamos entrando en el espacio de complacencia Hoy con todos ustedes, primero Dios Día 24 de diciembre, Peñón de los Baños Y bueno, pues también estamos por ahí por Toluquita la Bella Ya poco a poco pues vamos subiendo las presentaciones que vamos a tener con todos ustedes Y que mejor escuchar y sentir la música, la idea El sabor y la presencia de tantas y tantas grabaciones Que durante muchos años a la gente le han gustado Y que hoy de corazón se la dedicamos a mis dedicados La organización de las armas hoy en este programa Con esta melodía tan sabrosa que tenemos para ustedes en esta noche Escúchenlo, baílenlo, sienta esta melodía Como debe de ser porque esta grabación Pues tuvimos la oportunidad de hacer por ahí una bonita edición Y bueno, la gente la ha estado disfrutando La ha estado bailando de una manera muy especial Así es que hoy dedicamos y dejamos este tema Para que usted que nos acompaña Lo baile, lo siente y lo disfruta Tal y como lo presentamos Muchas versiones que se sacaron de esta melodía Pero esta Esta es la bonita, la que trae piano La que trae la huacharaca sabrosa Con sabor a cumbia Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Escúchala, siéntela Algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Cumbia ¡Ajá! 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 ¡Con sabor! ¡Ajá! 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 ¡Buen настроona! Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia ¿Cómo se llama? Sentir algo misterioso Voces que me griten Ya no se convengan la banda de Peñuelos de Sueños Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia ¿Cómo se llama? Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Ritual sublime Saos Por la colonia centro Baile de compadre Se despedía De los bravos guerreros Armas bravos Quinto aniversario Organización de las armas Sonido Sonido En tu alma nació La paz y el amor Saos Ahá Ahá Ecorre Saos Ahí te voy Ahí te voy Ajá Ajá Ahá Entonces y en la familia, caballeros, estadounidenses presentes, ¡Bandita! Dicen, Amor, Quiero, 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 ¡Ajá! ¡Sabos! Están muchas dos ojos rojos, ¿Has mostrado Aragón? Coquien siempre con el barrio. Venga con el pie Venga con el pie Venga con el pie Toda la banda de Pulsora Saúl El famoso Tripas Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir Con algo misterioso Que me griten Alguien que me llamen Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Que fue al sublime Esa noche de los clásicos En la suena de la cumbia Se despedía Un bravo guerrero Todos los venados presentes Por los saigados Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el sol Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Maldolito Esteves Esteves El voto y la samba Presentes Eloy Erika Propeyo Silvio Y el saigado Venados Sao Señoras y señores Bienvenidos Bienvenidos Esto es Las armas Que le paso a loda No se lo pudo imaginar Bueno pues nos acompaña Hoy nos acompaña La banda de Santa Julia Buenos a vos Sí señor La historia es muy sencilla Y le sucede a cualquiera Mucha gente siempre piensa La grama es más verde La otra cera Y te lo digo Cámara Con el paso a loda No se lo pudo imaginar Buscando futuro Y el norte fue a parar Es un gusto tenerlos a todos ustedes Con los saludos y peticiones Muchas gracias también Al Pelotita Y a su novia Marisol Los amigos de Tlago El famoso perro de las armas Para toda la banda Que hoy está con nosotros Muchas gracias Para el perro Podolito El famoso Estelis El voto y la organización Presente hoy Ahora si lo dijimos bien Presente en esta noche Así es que Vamos a conmigo Adelante ¿Cómo des? Hoy dedicamos Lo nuevo Lo clásico Lo sabroso Y más adelantito Los estrenos Derrite la cumbia de México Váyan pasando Váyanse acomodando Va Juanito Pásenle para allá La pista Carajo Este carajo Pero mira su apodo ¿Cómo le dicen? Abico Váganse para acá Váganse para acá Por favor Vamos a mandarle un saludote ¿Para quién? Para el mota El tona El perro El diablo Llegó la organización Armas Prados De Aragón Salud Salud Híjole de veras Este va por ustedes Por ustedes Por ustedes Y por la güera Que nos hizo quitar el equipo Tres veces Y ponerlo tres veces El famoso Chocorranco Tequila Claro que sí Va por ustedes Con permiso Ah, dale carajo Vamos a empezar a bailar Dice Esta melodía Dedícasela Dedícasela bonito A la banda Que hoy está con nosotros A toda la gente Que gusta De lo sabroso De la música Salsa Vamos a escuchar Este tema Vamos a escuchar Esta melodía Porque es una grabación Muy sabrosa Que dedicamos Con todo cariño Para mis ahijados Para mis ahijados Ya En esta noche También la organización Temerarios Que hoy nos acompaña Primero Dios Mañanita Estaremos con vos Vamos a empezar A bailar Dice Adiós Ahí le va Vídeos de las armas A la pista Maldito licor Ajá Que salga Con mi vida Ese coreano A ti yo me entregué Allí en Chico Náutla Para olvidar Una perdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Y sufrir Los desprecios Y el bochón El gato Pechuga La bebida Esta noche Para amistad Armas prado Tal para que Tal para que Si nunca olvidaré Su nombre Ya nos acompaña Gaby Ciudad Lago Lo que ha quedado Lo que ha quedado De uno Toda la mala burra 24 de diciembre Repite Repite lo Dios Está acabando Con mi vida Que recuerdos Ahí va Ahí va A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Ese perro Toda la vida Y al vicio Me entregué Para olvidar A esa perdida Maldito licor Que está acabando Con mi vida Oye A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor La gente de Chicanauca Con mi vida Ahí Que sea pronto señor No aguanto más Esta Maldito licor Que está acabando Con mi vida Hoy nos acompaña El comandante Y el diyote Maldito licor Para olvidar A una perdida Maldito licor Tener que llevar Este corazón Borrado Chicas armas Y sufrirlo de precios Y el mochor No te da la bebida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Esa noche rorito Y los lleneros De la bebe Maldito licor Por la banda marihuana Casi no les gusta A una perdida Que ya no está chino Que ya no está chino Ahí le va Y cardón El chino Y los venados Prados Organización Las armas Ataquen los botitos Maldito licor Que está acabando Desde República Dominicana Que suene el tambor Que suene el tambor A ti yo me entregué Compadrito Para olvidar A una perdida Que pega lo bonito Bravo ¡Aaah! Ahí Ahí Cinco aniversarios Organización Las Almas Esta noche En Dinastía Perea Sonido en la rumba Familia Castro Argentina 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 El Pelón Están En la familia Caballero Paso en la locos De coraza ¡Familia Pantoja! ¡Familia Pantoja! Como baila Como bailas ¡Aaah! Ahí La banda que nos apoya el Winnie. Un saludo de la cooperación de parte del famoso Winnie. El Pechugas. Sandrita. ¿Qué qué? Desde el Peñón de los Baños. La Dinastía Perea. Fascinación. ¡Dale, pollito, con los peros! ¡Ardos, parados! ¡Aragón! ¡Así! ¡Sabrosa! ¡Oye! ¡Muchas gracias, Winnie! ¡Organización de las Armas! ¡Anda con los peros! ¡Ahí va! ¡Oye, cuero! ¡Oye, oye, oye! ¡El Pandita! ¡Plácido! ¡El Boruto Saldemayor! ¡Banda de Santa Marta Carigla! ¡Borusa y Jaos! ¡No podían juntar las quevelas! ¡No podían juntar las quevelas! ¡Familia Caballero! ¡Familia Castro y los Perea! ¡La Rumba! ¡Fascinación! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye nos acompañan Patas, Asa! ¡Y su vendedor! ¡Esta noche para el Mora! ¡Ahí! ¡Ya empecé para Zécatepec! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Está grabando con triperos! ¡La Organización Triperos! ¡Con necesidad loca! ¡Hoy! ¡Se va! ¡A una perdida! ¡Tanto la adoré! ¡Por ella daba toda la vida! ¡Y al vicio me entregué! ¡Para olvidar! ¡A esta febrera! ¡Venga voy! ¡Venga voy! ¡El Duba en Boy! ¡Venga voy! ¡De parte de su papá! ¡Sí señor! ¡Está grabando con we! ¡Venga voy! ¡Hoy en Prado! ¡A ti yo me entregué! ¡Para olvidar! ¡A una perdida! ¡A esta febrera! 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 Que linda melodía jóvenes Que linda canción hoy para ustedes De esta manera Y al compás de Rita en la cumbia En México Vamos a continuar De este programa Vamos a continuar De este programa El famoso Diablo Para el juez En tortas Para Luis Goyo Sorullo En moto Y toda la banda Que hoy nos acompaña En este programa Queremos un especial También para El famoso Baigot Gracias El shorty presente Para Joel Fernando Giovanni Muchas gracias El famoso Carnitas El chino ¿Quién me falta por ahí? La polla Vali La güera Para ellos Y alguien Si la banda presente Hoy en este programa Jómetes Vamos a dedicarlos Con una melodía Vamos a dedicarlos Con este tema Tan sabroso También desde las grabaciones Que hoy La gente nos está pidiendo La gente que está con nosotros Quiere disfrutarlo Y bailarlo Porque apenas vamos Calentando motores Vamos calentando motores Bueno pues empezamos Medios Desacompletados Pero de veras A toda organización De las armas Que se la rifó Al mil Para poder Hacer los cambios Y cumplir con toda la banda Esta bonita fiesta Así es que ya está hecha Y así es que ahora Ahora vamos a darle paso A este tema Vamos a darle paso A esta grabación Que hoy dedicamos Con todo cariño Para todos ustedes A la manera Y al sabor De la música Del Ecuador También por ahí De los temas sabrosos Que la gente Quiere bailar Así es que Señor Usted presenta Y saca a su pareja Disfrútela Báilenla bonito Que bonito Escuchar la música Del Ecuador Con este tema Tan sabroso Que nos dice A la manera De sonido Fascinación Siéntalo Báilenlo Ahí va Sabrosas Suena la guitarra Que ray Jugadito Pero Banda Juan de Aragón Si Banda Temeraria Primero Días Mañana En casita Ajá Ajá El set Medicado Para Chucho Allí en el Anexo Cuatro Oriente Ese es El set Yipe Que voy Ajá Guitarra Fanny La polla y la güera Son Feliz cumpleaños Richis Feliz cumpleaños Richis Herpedia Organización De las armas Rando Zarago Ajá Oye Sonido De grandeza Son Eso Ya se nace Ahora sí Que te acercas De Chicharrón Por ahí Colonia Centro Ya llegaron Las gemelas Fácil a López Rumberas Ajá Una cumbia Con sentimiento Y sabor Ajá El El Y el Tortas Luis Y Goyo Con sabor Sorullo Que recuerdos Cámaras de Comercio Carajo Sácalo A bailar Ese compadito Segue Voy Y la Banda Gracias A Dí Mota Luis Joel Fernando Y Giovanni Carritos Chichir El Pueblo El Oeste Y El Este Ajá Muchas Gracias Ahí va Ahí va Ahí va Hoy nos acompaña El Chino López Telepensora Saúl Ajá Vamos a la noche Ni bailas Cabrón Paludio Centro Ya se checaron Ya nomás se vinieron a checar el pomo Qué barbaridad De veras Saquen A bailar Hombre Hasta ahí nada más Vamos a cantar La alegría De este día Qué bonito escuchar Estas melodías Adiós Gracias Finalizando este año Tan sabroso Con esa bonita posada Saquen la piñata A ver las chicas Que saquen la piñata Por favor Vamos a romper la Piñata Para los adultos Todas las chicas Armas Prados Son felicidades Una melodía más Viene Omar Ahora le vamos a decir El liso Si ya está liso El weyano está chino Este día Hay que festejar Vamos a seguir adelante Una melodía más Bella Una melodía más Viene Vigalando Omar Castro Sonido La rumba Cómo me gusta Este tema Cómo me gusta Esta salsa Y hoy se la dedico A todos ustedes A la gente que nos está Haciendo el favor De acompañarnos La banda que llega De Peñón de los Baños La tinería pesada La banda Uvas También reportándose En esta programación Vamos a bailar ¿Qué qué? ¡Báilenlo! Álmase pantalla Son Ya ponte Deja de chupar Cáucó que te va a bailar Ahí Venga, voy Sao Ahí, mamá ¿Listos? Que quita quita mucho Sí Que quita quita mucho Venga, la falsa sencera ¡Ahora Adóname en mí! ¡Ahora Adóname en mí! ¡Eche tortas! ¡Apa con la El Perú de Argenti ¡Todo la vida! ¡Apa con la ¡Loco de corazón! ¡Romberos! ¡Apa con la Cállita ¡Facón! ¡Cárezo ¡Páquete ¡Vol ¡Joy! ¡Cárezo! ¡Páquete ¡Vol ¡Joy! ¡Páquete 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 Como se baila bonito Vaya saco para todo el mundo bienvenido Para Platimir Allí en Monterrey A mi sacol Y a la y maya Y a la y maya Viene la salsa Sabrosa Dame el tres Dame el tres Sabrosa 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 Echame el tres Echame el tres Ahí nomás Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Sabrosa Esta noche para los famosos modos y familia Y aquí sabrosa Y aquí sabrosa Y aquí sabrosa Ni lloviendo ni temprano Esta noche nos acompaña la banda Toda la banda de antaño Esta noche la banda de antaño Y aquí llegando Las armas Prado Y aquí sabrosa El Urco El Hueso Siquique El Chesper y Ferre Y aquí sabrosa Y aquí sabrosa Y aquí sabrosa Oye se lo baila sabroso Ahí le va El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre Por los armas Alba Cien Mota Hoy nos acompaña Para Maduelito El Esquerri Amén El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre Y su familia para Carmen Jimena Que nos acompaña hoy En esta broma El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre El Chesper y Ferre Jóvenes regresamos Para hacer la presentación Oficial de este programa Queda con ustedes Omar Castro Sonido La Rumba Mientras eleva oración Jóvenes El Chesper y Ferre Gracias por ver el video.